En las pantallas vieron al superintendente del sistema de escuelas públicas del condado de Miami-Dade, Alberto Carvalho, en el momento en el que se estaba inaugurando una clínica de atención comunitaria dentro de una escuela secundaria localizada en Dirty City. Además de este comentario que más adelante le vamos a explicar, hay una aportación bastante importante que el señor Carvalho había aclarado y es la posibilidad de recibir esa cantidad de niños provenientes de Cuba a través de ese tránsito por Centroamérica, pero que necesitaba el ayudo federal del gobierno de los Estados Unidos. Dos temas interesantes y creo que hay que también dar las buenas noticias. Vamos a empezar por las buenas y luego por la otra. Tiene que ver justamente por ese centro de salud escolar. ¿De qué trata? ¿Quiénes pueden ir allá? Y sobre todo que la comunidad sepa que se están haciendo cosas positivas. Bienvenida. Nos acompaña el día de hoy Jemma Carrillo, especialista en educación de la Oficina de Comunicaciones de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por darnos la bienvenida hoy. Vamos a hablar de las buenas noticias. Primero que nada, esta clínica comunitaria fue inaugurada, entiendo que es una inversión millonaria. Sí, sí, 1.45, o sea casi un millón y medio de dólares y es una comparación, como estábamos diciendo, con la Universidad de Medicina de Pai Loo, con Children's Trust y también con la clínica Jesse Trice, que es una clínica que existe hace muchos años en la área de Liberty City, como estábamos diciendo, se fundó en Liberty City. Va a estar ubicada en la escuela Miami Northwest Senior High, que está en el OC01 Northwest 71. La preciosidad que tiene esto es que va a estar abierta para cuidados de salud después de las horas escolares y empieza mañana, sábado, a las 9 de la mañana, de 9 a 2 de la tarde. ¿Cómo es el proceso de atención? ¿Cualquiera puede ir? ¿Cómo realmente va a funcionar esta escuela, esta parte de salud, ya no como escuela, sino para la comunidad en general? Toda la comunidad puede ir, por eso es que exhortamos, sobre todo, a nuestra comunidad hispana, que muchas veces, aunque tengan seguro, que hay personas que están ahora casi obligadas a tener seguro, que los reducibles son tan grandes que en realidad no tienen uso para ellos, los costos son muy, pero muy económicos, los costos para cuidados de primarios son entre 5, 10 dólares, 15 dólares. Si hay algún tipo de examen como laboratorio, examen de mensaje, etc., son también mínimos. Y el propósito es ayudar a la comunidad y que la comunidad se mantenga saludable. Ahora, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención durante la ceremonia para la presentación de los medios de comunicación social de aquí de la localidad es que el personal que trabaja aquí y que va a prestar colaboración, muchos de ellos son estudiantes de enfermería de FIU. Exactamente. Esta es una colaboración no solamente con la Escuela de Medicina, pero también con la Escuela de Enfermería de FIU. Y también vamos a tener los ayudantes de las escuelas, porque a través de las escuelas de adultos nosotros tenemos servicios de enfermería, de Licensed Practical Nurse, que es enfermera licenciada, enfermera registrada, a través de las escuelas públicas de cojo día, de la división de adultos. Y que eso es lo bello. O sea, no solamente vamos a estar ayudando a la comunidad ofreciendo un servicio, pero también del otro lado. O sea, vamos a ofrecer servicio a esas personas que necesitan un poco de práctica para empezar su carrera. ¿Este servicio se ofrece todos los días, solamente los fines de semana? ¿Cómo son los horarios que van a dar el día? Va a ser después de las dos de la tarde. Todos los días. Todos los días. Y los sábados de nueve de la mañana a dos de la tarde. ¿Tiene que vivir en la jurisdicción la persona? No. La persona puede vivir en cualquier parte del condado. Y es un lugar económico, es un lugar rápido. Es como si fuera un urgent care, pero más económico, más eficiente y para nuestra comunidad. Se le consultaba al subintendente Carvalho sobre la situación de una posible migración, una nueva migración importante hacia el sur de la Florida y Miami, pues siempre es el epicentro de esto. Hemos visto lo que ha costado quizás migraciones puntuales en otros estados. Está preparado acá en el condado para una migración importante, sobre todo cuando se espere que venga este paso de estos cubanos nuevamente acá al sur de Florida y quizás obviamente su mayoría estará acá en el condado de Miami. Nosotros estamos totalmente preparados. Tenemos muchas experiencias, no desde ahora, pero con varias migraciones. Migraciones de los hispanos como los cubanos en los años 60, los años 70, los nicaragüenses, los venezolanos, los colombianos. Estamos totalmente preparados. Y como él decía, es un problema que mientras que tengamos apoyo federal, naturalmente tenemos apoyo federal para una migración que en este momento, y lo que tenemos ahora que es un poco más pequeña. Por ejemplo, a través de las escuelas de adultos tenemos el programa de SAVES, que ayuda a los refugiados. Tenemos diferentes programas también que ayudan a nuestros estudiantes de kindergarten hasta 12 grados. Pero como la nueva migración va a ser un poco más grande, se van a necesitar reforzar esos fondos. Entonces, mientras que tengamos el apoyo federal, podemos seguir haciéndolo. ¿Qué tanto puede ser o debería ser este reforzamiento? ¿De cuánto estaríamos hablando? Te voy a decir, el año pasado, hace dos años, cuando, por ejemplo, cuando vinieron los centros americanos, los centros americanos, los fronteras, sin compañía. Sin compañía, eso como que afectó un poquito el tipo de servicio, porque lo que pasa, y que probablemente sea lo que ocurre, que teníamos en lugar ya cierto apoyo para los refugiados que estaban aquí. Y lo que el gobierno federal hizo como, y yo lo digo como una curita, ¿no? Porque dijeron, ok, vamos a quitarlo de aquí para poner acá. Y el mismo programa de refugiados, nosotros perdimos inmediatamente, en cuestión de tres meses, a lo de un millón a dos millones de dólares, que se transfirió para esos niños centroamericanos. Para ese entonces estábamos hablando de 37 mil niños. 37 mil niños más o menos, sí. La idea no es que transfieran fondos de un lado, sino que realmente se apure, que se ayude a las personas. Ya para cerrar, hemos visto situaciones a nivel de seguridad, sobre todo en las escuelas, sobre todo por las alertas que se han generado en otros estados. Aquí, pues, obviamente ha habido mayor precaución y creo que a nivel de la nación en general, una alerta en general en las escuelas públicas y privadas. ¿Cómo se está tomando la situación acá en el condado? Bueno, cuando nos fuimos de vacaciones dos o tres días antes, ustedes oyeron que hubo como un tipo de alerta de emergencia. Que tenemos algo muy especial en day call. Nosotros tenemos nuestro propio policía escolar, un departamento de policía, que eso es lo que nos ayuda a estar mucho más alerta. Nuestro gesto de la policía, el policía Ian Amoffert, está entregado por el FBI, acaba de regresar nuestro entrenamiento al FBI ahora a principios de diciembre. Estamos más que preparados para ese tipo de protección. Y nuestro sistema escolar, también con el consejo y liderazgo de nuestro superintendente Alberto Carvalho, estamos siempre preparados para cualquier tipo de emergencia y hasta ahora hemos podido luchar con todo lo que nos ha presentado. Así es, gracias Emma, el tiempo de intervención es corto, sin embargo queremos invitarte aquí al oficial Ian Amoffert y también al superintendente Alberto Carvalho para que próximamente compartas con nosotros esas intenciones y podamos hacer algo más amplio. Por favor. Ya estamos listos. Ya está comprometida con la teleaudiencia y con nosotros. Ya venimos, no se aparte, venimos con más de Dígamequita. No se retire. Ya está lista. Ya está.